¿No estaba aquí afuera? Porque lo dije afuera, estaba junto a esta. ¿No se habrá caído? ¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Pues, ¿qué creen? El día de hoy les voy a compartir que me fui a hacer uñas. Es una actividad normal de cualquier mujer, ¿no? Pero descubrí de estas cosas. Ya sé que ya existían. Sellitos en las uñas. Están maravillosos. O sea, hay desde Animal Print, que es lo que traigo hoy. Bueno, un osito que me puso Vale. Hasta flores, Pac-Mans, hasta... Seguramente haya cosas de Viva México también para... Para ahorita, para el Mundial. Llegué a la casa. Valentina me vio las uñas. Y, por supuesto, la tuve que llevar. Porque también hay sellitos para niñas. Entonces, les comparto este vlog. Vlog de uñas, de muñecas. Voy llegando a este lugar que se llama La Esmaltería Expertisísimas en Uñas. Así que voy a preguntar cuál... Ahora sí que cuál es el menú de hoy. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Jessica. Hola, Jessica. Muchas gracias. Oye, a ver, enséñame. ¿Cómo qué cosas podemos hacer, intentar el día de hoy? Lo que más te recomiendo es el spa, porque es que hacemos una exfoliación. Te ponemos unos guantecitos donde te damos una terapia de calor. Y tu masajito. Padrísimo. Pues yo creo que sí me hace falta, si les enseño. Mis uñas siempre son una vergüenza. Normalmente me hago como jellish, pero mira. El otro lado sí lo traigo completo. Se me empieza a despegar como aquí arribita. Y entonces ya lo jalo y me lo arranco. Ay, qué impresión. O sea, de verdad nunca me habían pintado las uñas tan perfectas. Estábamos platicando de la serie de Luis Miguel, que me perdí el capítulo del domingo. ¡Coño, Miki! Espero que no saquen que anduve con Pichita dos meses. Pues no, la verdad era cuando además Luis Miguel y Pichita andaban peleadores. Entonces a mí no me tocaba ir a casa de Luis Miguel y así. No. La verdad, la verdad, no conocí la casa de Acapulco. ¡Quedaron al revés! Pero el jellish es una maravilla. Miren. Bueno, no sé. Porque una cosa es que yo me las vea y otra cosa es que la gente me las vea. ¿Cómo se ponen? A ver, te las pongo al revés, a ver cómo te gustan más. ¿Te gusta así? Sí. ¿Sí hace a tu vista? ¿O al revés cómo estaba? Me gusta, me gusta. Creo que sí hace a mi vista. ¿Sí hace a tu vista? Vean qué bonita. Están pintadas. Te. Te. Me gusta. No, no. Te. Te. Me gusta. Te. Me gusta. Me gusta. Yo, yo. Me gusta. Vean qué. Mira, estos son los de Hello Kitty. Esta es una coronita de Hello Kitty. A esa le ponen color y luego te la ponen en el dedito. Pero creo que esa está muy grande para tu dedito. Esta es una botita. Mira, aquí hay una chiquita. Y estos son los de Mimi y Mickey. Mira, aquí hay una mimisita. Mira, aquí hay de hadas. Estos son los de hadas. Bueno, ¿cuáles te gustaron? ¿Qué quieres? ¿Hello Kitty o Mimi? ¿Hello Kitty? ¿Esa ganó? Órale. ¿Esa en todas las uñas? Eso, princesa. Aquí le ponen el esmalte así, pic, 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 pic. Luego con el sellito le hacen pic. Y luego pon tu dedo y te enseño cómo le hacen. Así, te ponen el sellito en tu uña. Y así es como queda. ¿Todos esos quieres? ¿Uno en cada uña o cómo? Esto. Ok, ¿quieres un color en cada uña? Sí. Oye, mi amor, pero solo tenemos cinco uñas. Tenemos que escoger cinco nada más. Voy a traer tu sellito. Él era el de Hello Kitty. Él era el único que había dejado yo afuera. No sé dónde. No estaba aquí afuera. Porque lo dejé afuera. Estaba junto a esta. ¿No se habrá caído? Ay, ¿cómo se iba a traer? Fío, lo encontramos. Oye, y se me hace que antes de que te pinten la uña, vamos a tener que probar en qué uña te cabe el sellito. ¿Cuál quieres? Pues quiere este, pero yo lo veo muy grande. Tal vez esta sin el arbolito. No sé. Está grande, ¿no? Sí, y también está. Está también prácticamente está muy grande para su dedito. Son estos, pero sus deditos están muy pequeños. Todavía. ¿Estás emocionada? Sí, ¿verdad? Estás de cuatro también. ¿Cuántos años tienes? Casi cuatro. Sí. A ver, ¿cómo van esas uñas? ¡Wow! ¿Vieron de esas? Oye, pero es que con esas te van a poner los sellitos para que Kitty se vea plateada y dorada. Yo creo que con esos tres. No, con estos. Ah, ¿con cuatro? O sea, ¿quieres un sellito de cara color diferente? A la vieja técnica. ¡Wow! Está padrísima. ¡Wow! ¡Mira! Está también en la noche. Oye, ¿en el papá qué color quieres? ¿Azul o verde? Mira, maña. En el papá quiero rojo. Las alas, lo pones. El dedo papá. ¡Ay, sí me quedó! Ahora tú Ahí está ya, listo Y ahora tú ponle Jálalo Ahí está la carita Y ahora Hay que calcularle Una, dos Ay, quedó más abajo Y se volvió a rayar la uña Por sexta vez y la vamos a pintar ¿Qué les pareció? La Vale, no me perdonaba Que no la había llevado Y tuve que regresar a la esmaltería Agradezco mucho a la esmaltería Que nos echaron la mano para grabar Para hacernos las uñas, la paciencia Que Vale se portó bastante bien, lo tengo que admitir Pues bueno, a ver, comentenme aquí ¿Y quién ya se ha hecho sellos en las uñas? La verdad es tan increíble Se me hace algo divertidísimo Ahora que se usa ponértelas de un color Y una uña de otro Ponerte también estas estampitas Que te las puedes poner en todas las uñas O solo en una Como ahora me las puse Ya me puse un color neutro Estoy segura que no me va a aguantar A llegar al mundial A los días que nos vamos a Rusia Pero me tendré que hacer uno más Antes de irme para que me dure todo el viaje No son tantos días Bueno, son diez días De entrada son como dos días para llegar Y como otros dos para regresar Y escalas en no sé tantos lados Pero bueno Va a valer la pena Estoy muy emocionada de que me voy al mundial Coméntame si tú ya usaste Estas estampitas de uñas Además de las estampas Hay mil cosas padrísimas Hay pedrería Hay arte Les seguiré compartiendo cosas más adelante Les mando un beso mis capullos Dale like Comparte y suscríbete No se te olvide Besos Participa en la rifa del Soundbar de Sony Electrónicos Aquí te dejo el promo Besos Estoy festejando el primer aniversario De mi canal en YouTube Soy Mariana Ochoa Y por eso te invito a que festejes conmigo Te voy a regalar este Soundbar de Sony Electrónicos En agradecimiento de que eres parte de mi familia De Capullitos y de Mariano Ochoa Lo único que tienes que hacer Es mandar tu screenshot La foto de pantalla De que estás suscrito al canal de YouTube Y mandármela al mail Aniversariomarianan1 Arroba gmail punto com No te olvides de participar Y gracias 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 por ser parte de esta familia Y si todavía no lo eres Pues bienvenido Porque hay muchas 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 sorpresas para ti Mándame tu mail Con la foto Besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!